¡Suscríbete al canal! 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 Tú lo dices por eso, ¿verdad? Porque sí, porque sí lo estás considerando. No esperaba menos de ti, claro. ¿Qué estás diciendo? Que si sobra siempre es mejor. Vete al cara. A ver, señores, ¿podemos tratar esto de manera civilizada? ¿Civilizada? Civilizada. Vamos a tratar esto de una manera civilizada. Y vamos a dejar de pensar que lo que nos acaba de decir no es una mentada de nada. ¡Vean, esto se suponía que era una buena noticia! ¡Algo para alegrarlos! No lo dije de manera correcta. ¿Alegrarnos? Les ofrezco una disculpa, señora Betancourt, Sonia. ¿Alegrarnos? ¿Alegrarnos? O sea, esta escuela mata a los hijos, ustedes nos ofrecen una compensación y nosotros lo que tenemos que hacer es alegrarnos. No es lo que quise decir. Pues entonces diga lo que tenga que decir. ¿Qué estás haciendo con todos los padres? Con el resto de los padres se llevó a un acuerdo, pero ustedes fueron los que sufrieron la pena. ¿Y aceptaron cuánto les ofrecieron? Esa es información confidencial. ¿Están haciendo esto para que no nos manden? Sí, sí, sí. Obviamente la escuela no quiere meterse en los dedos. Necesitan entender que esto puede solucionarse. ¿De cuánto estamos hablando? Que no se van a salir con la suya. ¿Cuánto? Un millón de dólares. No. Les estamos ofreciendo un millón de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!